Ahora, en el proceso de establecimiento de los servicios de salud para población no asegurada que coordinara el Instituto de Salud para el Bienestar, necesitamos la colaboración de los gobiernos estatales. La ley reconoce a los gobiernos estatales como autoridades de salud y hemos visto con gusto que la gran mayoría de los gobernadores, las gobernadoras se han ido sumando a este proceso en la medida en que van entendiendo la importancia de trabajar juntos y de trabajar coordinados por el mismo fin que es la gratuidad de la atención de salud en este país. Tenemos hasta ahora 18 estados cuyos gobernadores formalmente se han adherido a el nuevo modelo de salud, tenemos 14 que están en proceso, esto no quiere decir que estén dudando, simplemente el plazo de ley que termina el 31 de enero, en el que ellos tienen para analizar la propuesta de convenio que ya formuló el Instituto de Salud para el Bienestar. Destacamos aquí también que tanto de los que están ya adheridos como los que están próximos a adherirse, es la última columna, tenemos en esos estados el IMSS-Bienestar. El IMSS-Bienestar es una rama del Instituto Mexicano del Seguro Social que desde su surgimiento en 1979 está destinado a atender a la población no asegurada.